El presidente de la República, Lenín Moreno, respaldó un proyecto de construcción de 6.000 viviendas para el sector indígena, en los que se beneficiarían al menos a 30.000 personas. Escuchemos. Un proyecto para la construcción de 6.000 viviendas fue presentado por la Unión de Indígenas, Campesinos y Mestizos Residentes en Quito. La propuesta fue respaldada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el sector de Cutulagua, al sur occidente de la capital. Lo primero que debieron hacer todos los gobiernos es asegurarse de que absolutamente todos los ecuatorianos tengan una casa propia. La organización UNORIC, que integra 6.500 personas, logró alcanzar en el 2014 un acuerdo ministerial que les permitió adquirir los previos. En el mes de febrero del 2019, logramos registrar compra de nuestros previos a nombre de nuestra querida organización UNORIC. El proyecto denominado como Ciudad Intercultural, prioriza la construcción de viviendas. Es importantísimo que dinamicemos el sector de la construcción. Alrededor de 30.000 personas serían las beneficiarias. El gobierno oferta tres opciones para la construcción. Que pueda adquirir una casa, la tendrá. Mediante cualquier mecanismo. A los más pobres se las damos. Mediante el Ministerio de Vivienda y Ecuador Estratégico. A los que tienen algún recurso, pues ahí está, Ban Ecuador. Aquellas personas que ganan algo más y que son afiradas al día, aquí está el Banco del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Este alcance se dio tras los diálogos alcanzados entre el Estado y la Organización Social UNORIC. Informó Valeria Navarro.